fe razonable bienvenidos bienvenidos a su canal cristiano imprudente vamos a continuar con el estudio de fe razonable apenas vamos a cruzar el primer capítulo cómo sabemos que el cristianismo es verdadero cómo podemos saber que el cristianismo es verdadero ya estuvimos analizando la postura la cosmovisión de san agustín respecto a por qué el cristianismo es verdadero en esta sección vamos a hablar de algunos otros personajes como tomás de aquino tal vez no alcanzaremos en este en esta sección hablar de john locke pero presentaremos varias de las posturas de estos filósofos pensadores y personas de gran influencia en la sociedad bien en esta sección tomás de aquino quien escribió la suma contra los gentiles que combatía la filosofía greco árabe esta suma contra los gentiles que si no lo has leído te animo a que lo hagas es una es una sección un texto muy interesante acerca de cómo rebatir el pensamiento filosófico griego y árabe respecto al cristianismo dar una defensa de hecho así se llama la el libro no el está este texto de tomás de aquino suma contra los gentiles a veces el cristianismo se ve un poco mal que un cristiano haga post en contra de otras religiones en contra de otros pensamientos y decir en contra suena como algo anticristiano pero ya hemos hablado en otras secciones como el cristianismo tiene que hacer apologética defensa de la fe dios no necesita ser defendido pero si las verdades del evangelio necesitan ser defendidas y si no estás de acuerdo tal vez te interesaría leer el libro de judas pero bien tomás de aquino escribe esta suma contra los gentiles la mayor obra de la apologética de la edad media es una obra bastante extensa de gran importancia en la edad media habla de la relación entre la fe y la razón la relación que va a ver entre entre la fe y la razón para tomás hay verdades que superan la razón humana como por ejemplo la trinidad la trinidad va más allá de la razón humana explicar a veces se usan ejemplos como el hielo como el agua perdón que tiene tres fases pero es la misma h2o este serán diferentes ejemplos pero en verdad no hay un ejemplo en la naturaleza que de verdad pueda ser tan certero la explicación de la trinidad entonces para tomar de aquí no hay hay verdades que superan nuestra propia razón y en verdad si lograramos conocer todo lo de dios todo pues llegaríamos a ser como él entonces jamás llegaremos a ser como él jamás llegaremos a entender toda la plenitud hasta aquel día en el que le veremos tal y como él es pero ese día aún no llega ese día es en la eternidad entonces para tomás de aquino como decía hay verdades que van a superar la razón humana como como ejemplo la trinidad pero por otro lado hay verdades al alcance de la razón humana que ni siquiera requieren de la biblia como cuál es bueno la existencia de dios es una verdad que está al alcance de toda razón humana cualquier persona puede llegar al entendimiento de que hay un dios que existe y eso da testimonio toda la creación que haya personas que quieran negar esa esa aplastante evidencia acerca de un de un dios que creó todas las cosas ya es otro otro boleto no como decimos en méxico incluso también comprobar que ese dios que existe es el dios cristiano también es otra sección no otra otro campo de la apologética pero para tomás de aquino como decíamos hay dos hay dos tipos de verdades por así decirlo una verdad que supera la razón humana y una verdad que está al alcance de la razón humana él declara que temas como la encarnación los sacramentos la trinidad las últimas cosas este pues deben ser probados por la autoridad de la sagrada escritura como decía otro otro apologista católico muy importante esto entenderlo tomás de aquino también era católico y él mismo creía que todo eso debía ser probado por la autoridad de la sagrada escritura no por la razón natural ya que esas doctrinas superan la razón son propiamente objetos de fe que deben ser creídos por la fe porque superan la razón hay cosas que no pueden ser explicadas con la razón no sobre no son empíricamente evidentes es decir no los puedes probar por la experiencia ni tampoco son demostrables ni tampoco son demostrables con absoluta certeza no sugiere por ejemplo tomás de aquino no sugiere que las verdades de la fe trasciendan la lógica aristotélica es decir va a la lógica de suponer que la mente reproduce sólo la realidad que la existencia de las cosas tal y como son así lo concebía aristóteles por ello es una ciencia objetiva que se dedica a estudiar los conceptos desglosarlos en predecibles y predicamentos en predicables perdón y predicamentos la lógica aristotélica analiza juicios y formas de razonamiento y su manera de expresar resultados es el silogismo o razonamiento deductivo categórico que queremos decir con esto bueno para tomás de aquino por ejemplo la existencia de dios puede probarse a partir de sus efectos puedes probar que dios existe a partir de los efectos qué sentido tiene que este planeta gire porque este planeta sigue en cohesión por qué no hemos no se ha extinguido este planeta por qué los mares tienen esa ese nivel de por qué tiene ese nivel de marro y tantas otras preguntas que pudiéramos hacernos bueno tomás para tomás de aquino la existencia de dios puede probarse a partir de sus efectos no hay hechos empíricos de los que la de los que pueda deducirse por ejemplo la trinidad no hay experiencias que nos puedan revelar como tal la trinidad la resurrección por ejemplo escatológica de los muertos tampoco puede ser probada no vemos muertos resucitando hoy en día sin embargo creemos que cristo resucitó sin embargo creemos que cristo va a resucitarnos un día vamos a tener la resurrección a pesar de que no podemos deducirlo por hechos empíricos la experiencia no nos muestra que esto es posible aunque no hay evidencia empírica para estos eventos entonces la distinción de tomás de aquino entre las verdades de la razón y las verdades de la fe se parecen más a las de agustín entre ver y creer que ya hablamos anteriormente la razón es que los argumentos que muestra agustín dipona respecto a este tema las verdades de la razón pueden ser probadas con la certeza racional y aceptadas como empíricamente evidentes por otro lado las verdades de la fe deben ser creídas ya que no son ni empíricamente evidentes ni racionalmente demostrables entonces hay estas dos verdades las verdades de la razón que deben ser entendidas por la razón y las verdades de la fe que deben ser creídas ya que no podemos probarlas empíricamente ni son evidentemente racionales ni demostrables esa es la postura de tomás de aquino aclaro entonces la pregunta con la que nos deja el libro es por ejemplo si tomás era un fideísta o autoritario es decir que sólo era la fe y entregar no tirar tu cerebro a la basura y entregarte a la fe total o al autoritarismo y la respuesta es no tomás de aquino como agustín dipona percibían que dios proporcionaba señales del milagro y de la profecía confirma las verdades aunque no las demuestra directamente entonces ellos percibían que dios daba unas señales de milagro y profecía esas dos señales los milagros y la profecía confirman las verdades que el evangelio es verdad que cristo es la verdad pero no las demuestra directamente sino de manera indirecta por ejemplo para tomás de aquino un hombre puede ver las verdades de la fe y son vistas para el que cree estas verdades de la fe son sólo vistas para el que cree y creería a menos que viera que son dignas de creer o sea el razonamiento de tomás de aquino es es este una persona que cree en estas verdades puede verlas pero tomás de aquino dice que no creería en ellas a menos que viera que son dignas y esta base son las señales que cristo nos da como la profecía y los milagros tomás las llama confirmaciones argumentos y pruebas por ejemplo las pruebas del milagro y profecía son convincentes pero indirectas la trinidad por ejemplo es una verdad de fe que no puede ser probada directamente por ningún argumento pero se prueba indirectamente en la medida en que las verdades de la fe tomadas en su conjunto son creíbles por las señales divinas entonces la fe ya no es sólo una confianza o compromiso del corazón se convierte ahora en una forma de conocimiento complementario a la razón es ahora no es que anulemos la fe no es que anulemos la razón es que por que razonamos las escrituras la fe llega a ser un complemento a la razón de hecho los primeros filósofos nunca vieron la fe como algo de ignorantes sino de alguna manera como un complemento a la razón la fe era esencialmente un asentamiento intelectual a las doctrinas no demostrables por la razón era de manera intelectual era visto como algo intelectual a un asentamiento de las doctrinas que no eran posible demostrar por medio de la razón por eso para tomás de aquino por ejemplo una doctrina no podía ser creída y conocida al mismo tiempo si la conoces es decir si la razonas entonces no puedes creerla es decir no puedes tener fe tomás de aquino si tenía como ese conflicto y repito para tomás de aquino una doctrina no podía ser conocida y creída porque si la conocías y la razonabas entonces ya no podías tener fe por otro lado si tenías fe de alguna manera no había una razón con absoluta respecto al concepto y esta comprensión intelectualista caracterizó los concilios de trento y vaticano primero y se ajustó de una manera más amplia en el vaticano segundo en el concilio vaticano segundo dios te bendiga cristiano imprudente ojalá que esta primera sección de tomás de aquino te ayude a poder ver las posturas las cosmovisiones cristianas y no cristianas porque vamos a continuar con john lock vamos a ver este este pensador que cuál era su postura respecto a este tema de cómo podemos saber que el cristianismo es verdadero dios te bendiga y gracias por compartir